Zapatero ha sido el presidente que entendió desde el primer minuto lo que necesitaba Euskadi y se implicó y arriesgó como nadie y hoy una parte de la esperanza que estamos viviendo se la debemos a él, a un presidente valiente que siempre ha estado donde tenía que estar y que siempre ha estado a la altura de las circunstancias a pesar de los ataques inmisericordes de la derecha y también estamos aquí con Alfredo, con Alfredo Pérez Rualcaba, con nuestro amigo Alfredo el ministro que tanto nos ha ayudado a los vascos, yo siempre digo que Alfredo es uno de los nuestros de los socialistas vascos, porque se lo ha ganado, se lo ha ganado a pulso, trabajando codo con codo con nosotros en los momentos duros y en los maduros, en los tiempos difíciles que ahora que podemos tener una sonrisa en el rostro Alfredo se ha ganado nuestro respeto y nuestro agradecimiento y hoy es candidato a ser presidente del gobierno y nosotros le vamos a ayudar a conseguirlo porque Alfredo representa la garantía de seguir avanzando por este camino y vamos a apoyarle porque para Euskadi no es lo mismo Rualcaba que Rajoy Bueno, hemos iniciado un nuevo tiempo de libertad, ahora queremos reivindicar el derecho de todos a convivir el derecho de todos a participar de igual a igual en la construcción de la Euskadi futura tenemos que aprender a vivir en libertad, a respetar la libertad del otro, porque eso es convivir en democracia ahora toca superar las heridas producidas por el terrorismo y toca recuperar y ganar para la democracia a las personas que hasta ahora la atacaban porque ese será nuestro gran triunfo y esa es la gran labor, esa es la tarea histórica que tenemos por delante y para la que os emplazo ahora tenemos un nuevo reto de inteligencia y de generosidad los socialistas vascos y vamos a afrontarlo como siempre, con responsabilidad pero ya para acabar solo una cosa no olvidéis nunca, nunca cuando en el futuro la violencia no sea más que un mal recuerdo del pasado y os pregunten ¿y tú qué hiciste? que podréis decir con orgullo yo estuve allí yo era un socialista vasco y con eso y con eso bastará bastará para que os miren con admiración y para saber que tú conseguiste la libertad en este país es decir, salid a la calle con la cabeza bien alta porque el orgullo de ser socialista en Euskadi es el orgullo de la dignidad humana y eso no nos lo va a poder quitar nadie nunca en este país como el orgullo de tener con nosotros, Alfredo uno de los principales protagonistas y responsables de acabar con ETA el amigo de los vascos el defensor de la libertad Alfredo Pérez 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias compañeros y compañeras gracias a todos gracias socialistas vascos muchísimas gracias sé perfectamente lo que sentís durante mucho tiempo he sentido lo mismo que vosotros lo mismo después de tanto tiempo es verdad, Pachi ya soy uno de los vuestros sé perfectamente lo que sentís y sé que ello es un día de emociones y de cariño también de ausencias y de tristeza de emociones y de cariño pero creedme no se me ocurre ningún sitio mejor para hacer un acto público hoy que aquí en Euskadi con vosotros con los míos muchísimas gracias es verdad que hoy también vengo aquí como candidato y por tanto puedo hablar en nombre de todos los socialistas españoles y deciros también en su nombre gracias compañeros socialistas vascos muchas gracias sois sois un partido que ha practicado un heroísmo inteligente heroísmo porque habéis aguantado porque habéis resistido inteligente porque habéis buscado caminos porque habéis buscado salidas os habéis merecido nuestro cariño y nuestro respeto y hoy una vez más en nombre de los socialistas españoles os lo quiero trasladar aquí gracias compañeros socialistas vascos muchísimas gracias y vamos a la a la parte personal gracias Pachi gracias Rodolfo y gracias Jesús mírame Jesús gracias Jesús a ver a ver como lo digo sabéis lo decía Pachi lo hemos pasado muy mal también hemos tenido buenos ratos pero lo hemos pasado muy mal los tres juntos los cuatro juntos los cinco juntos con José Luis muy mal por tanto gracias y os tengo que decir que cuando les he abrazado ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida de los más emocionantes gracias de verdad he venido muchas veces a usted he estado muchas veces con vosotros treinta años muchísimas veces y hoy tengo una sensación especial todo el día la he tenido desde que he levantado es verdad que os miro y ya no veo aquí a nadie que a la salida de este acto tenga que mirar debajo del coche a nadie no veo a nadie que salga de este acto mirando hacia atrás a nadie no veo a nadie al que le pueda pasar algo malo al final de este acto a nadie claro que han cambiado las cosas y ¿sabéis cómo se llama eso? esa sensación de no tener que mirar debajo del coche de no tener que mirar hacia atrás de poder ir hacia tu casa tranquilo pasear con tus hijos por la concha ¿sabéis cómo se llama? se llama libertad se llama libertad eso que ha faltado durante tanto tiempo en el País Vasco libertad y eso es lo que hoy cambia el día es verdad es que hoy podemos salir de aquí gritando somos todos absolutamente libres y es cierto que el País Vasco es un país plural que en el País Vasco conviven nacionalistas y no nacionalistas conviven quienes hablan euskera y quienes no lo hablan conviven quienes llevan sus hijos a las icastolas y quienes los llevan a una escuela pública o a una escuela privada conviven quienes tienen religiones o religión y quienes no creen todos ellos son vascos porque todos ellos decidieron vivir y trabajar aquí y durante mucho tiempo los socialistas vascos hemos defendido un proyecto un proyecto fundamental para todos los vascos se llamaba convivencia en libertad lo recordaba o don convivencia en libertad pues bien hoy compañeros y compañeras les podemos decir a los ciudadanos vascos que estamos mucho más cerca de ese proyecto que hoy podemos convivir con más libertad que ayer y antes de ayer y eso es algo por lo que debemos estar satisfechos esta mañana convivencia en libertad esa ha sido nuestra batalla esa ha sido nuestra pelea aquí en euskadi y eso es lo que debemos estar